Hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas, en esta ocasión les traigo un set para fiestas mexicanas ya que pronto será el aniversario de la revolución mexicana así que haré este set que trae un dibujo a mano alzada y también voy a usar unos tatuajes de agua, previamente y para no aburrirlas tanto ya había realizado un baño de acrílico en uña natural por lo que voy a empezar utilizando el protein bond de organic, este lo voy a poner en todas las uñas para así asegurar la adherencia del gel, posteriormente voy a utilizar la base para gel semi permanente, un rojo de ursugar, el blanco de color gel y un glitter que es el emerald green también de organic, la base la voy a poner únicamente en la uña del dedo meñique ya que esta una vez que curamos en lámpara al salir queda pegajosa lo que nos va a ayudar a que se adhiera el glitter, en las demás uñas no es necesario poner la base ya que como estamos trabajando sobre acrílico pues podemos poner los colores directamente y no se va a caer para nada, el blanco lo voy a poner en la uña del dedo anular y del dedo medio, como pueden ver empiezo poniéndolo por el centro de la uña y con la misma brochita del gel voy empujando hacia área de cutícula sin tocarla y ya de ahí nos vamos extendiendo hacia un lateral y hacia otro, es la forma correcta en aplicar el gel, así hay más control del producto que no se escurra hacia los lados y que tampoco toque el área de cutícula y también es muy importante sellar la punta, el color rojo lo voy a poner en la uña del dedo índice y del dedo pulgar, hay que cubrir como les dije muy bien toda la superficie y también sellar la punta y ya una vez que terminemos de esmaltar todas las uñas voy a curar en lámpara por 30 segundos saliendo de lámpara voy a tomar el glitter con un pincel limpio y voy a tomar el producto y lo voy a aplicar sobre la uña, como ven como les decía que la base sale pegajosa después de lámpara y miren como se puede adherir muy bien el glitter, ya después nada más con el dedo presiono para que se incruste bien todo el glitter que no queden como piquitos levantados y como vieron con el empujador de cutícula también quité lo que pudiera haber manchado de piel y me sigo esmaltando las siguientes uñas, les doy la segunda capita para que el color quede parejo y uniforme y lo mismo hago en las blancas y en las uñas rojas y después me voy a regresar a donde puse el glitter y voy a poner otra capita de base para gel semi permanente para saliendo de lámpara poner otra capita y así hasta que vea que la uña queda completamente saturada, curé en lámpara por 30 segundos saliendo pongo el glitter de la misma forma y vean como ahí ya se va viendo más saturado, igual voy limpiando los laterales aunque este glitter la verdad es que pues ya saben que se pega por todos lados pero pues vamos tratando de que quede lo más limpio posible, aquí di como vieron tres pasadas de el glitter y ahora sí voy a utilizar el top coat que es el terminado en brillante pero también voy a utilizar el mate, el top coat lo voy a poner en la uña del dedo meñique y de las uñas rojas y el de terminado en mate lo voy a poner en las uñas blancas ya que aquí es donde voy a poner diseños como les decía en este también el terminado brillante cubriendo muy bien todas las superficies laterales y punta y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos para el diseño mano alzada voy a utilizar el gel painting en seis colores, cinco son de la marca organic y uno es de UR Sugar, estos son especiales para mano alzada ya que son más espesos y no se escurren para nada, aquí voy a dibujar una macetita como ven pongo primero el contorno y después voy rellenando todo el espacio de adentro y de igual forma ya al terminar de rellenarlo pues voy perfeccionando un poquito ahí extendí un poco la parte de arriba para que se vea un poquito más ancha como quiera ahorita la vamos a delinear después con un pincel limpio ya saben que podemos limpiar o perfeccionar todos los trazos ahí curé en lámpara por 10 segundos para poder seguir con el siguiente color para que estos no se me vayan a mezclar y se vea como manchado el diseño pero también por si me llego a equivocar nada más borre lo último que hice y no tengo aquí borrando todo el diseño ya todo lo que tenía hecho y así pues es muchísimo más fácil aquí como vieron puse un arquito ya que voy a dibujar un cactus y pues voy perfeccionando lo lo voy haciendo un poquito más ancho según como vea que me vaya quedando después con el color negro voy a delinear la maceta y vean como aquí ya todo va tomando más forma siempre creo que es muy importante delinear para que el dibujo se vea más definido y antes de introducir en lámpara siempre podemos perfeccionar todos los trazos después ahí voy a poner como unas líneas en la maceta para darle un poquito de textura y después voy a dibujar la boca como haciendo un arco hacia abajo y vamos rellenando todo de igual forma voy curando por 10 segundos en lámpara después voy a hacer los ojitos que voy a hacer nada más como unos arcos hacia arriba para que se note que se está riendo y ya después voy a poner las pestañas voy a poner tres en cada ojo y como ven tengo que utilizar un pincel sumamente delgadito para que los trazos nos queden pues más finos y se vea muchísimo mejor el dibujo pero ahí vi que me hizo falta espacio así es que estoy poniendo otra capita del color verde como tipo haciendo un contorno en el cactus y así lo hice más grande y al terminar vuelvo a curar en lámpara por 10 segundos después aquí voy a hacer las cejas era el espacio que me faltaba después con el color rosa voy a hacer la lengua poniendo un puntito como vieron ahí en la boca y también voy a hacer las chapitas poniendo dos puntos a los lados de la boca y después ahora sí con el color negro voy a delinear el cactus curé en lámpara por 10 segundos para poder hacer la flor que es como el tipo el moñito que tiene el cactus poniendo cinco puntos con el puntero ya después solamente con el pincel liner los voy a unir al centro y vuelvo a curar por 10 segundos para saliendo poder poner el puntito del centro y que como les digo no se vayan a mezclar los colores que se vea que va uno sobre otro pongo el puntito y vuelvo a curar por 10 segundos en lámpara después voy a usar estos tatuajes obviamente los que puse son los que faltan estos son de los que se ponen en agua los pueden poner como yo lo hice en un vasito de vidrio este con agua nada más que se moje la parte de abajo o también pueden hacerlo en una esponjita y después vean ponemos el diseño hacia abajo que vaya pegado a la uña lo presionamos muy bien lo pueden hacer así como yo con los dedos o también auxiliarse con un pincel de silicón pero que si quede muy bien aplanado y después retiramos el cartoncito que tiene arriba y vean como ya quedó ahí puesto el tatuaje nada más vamos a quitar un poquito el exceso de agua pero sin tallarle mucho porque nos podemos traer el tatuaje ya después de eso y que esté seco el tatuaje voy a utilizar el gel de construcción el cual voy a poner una capita en todas las uñas para que queden muy bien protegidas sobre todo el tatuaje y el diseño de mano alzada para que no se sientan bordos que quede completamente parejito y pues en las otras uñas para que dure más el color esto no es necesario pero a mí sí me gusta hacerlo y al terminar cure en lámpara por 90 segundos y ya por último voy a utilizar el top coat que es el gel de terminado en terminado brillante de este también voy a poner una capita en todas las uñas cubriendo muy bien toda la superficie laterales y punta y al terminar cure en lámpara por 30 segundos cabe mencionar que el dibujo del cactus no es mío mi clienta me lo trajo ya en una foto y yo solamente lo recree y pues así es como queda este diseño cuéntenme a ustedes qué les pareció y si les gustó por favor déjenme su like y compartan el vídeo para que lo puedan ver más personas si no te has suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo